Sí, bueno, a raíz de la demanda y la consolidación de la universalización de la sala de tres años, el Gobierno Nacional ha lanzado un programa para constituir 3.000 jardines a lo largo de los cuatro años de gestión con el firme objetivo de cumplir los espacios y la demanda de la sala de tres años, la sala de cuatro y cinco años en los lugares que correspondan. Nuestra provincia ya tiene esa cobertura garantizada. Con lo cual estamos trabajando en edificios nuevos distribuidos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Río Negro para cubrir esa demanda de jardines de infantes para tres años. En una primera instancia la Nación va a lanzar una licitación internacional de 200 jardines, con lo cual la provincia de Río Negro se ubica en el cuarto lugar de ejecución y de proyección de jardines de infantes. Hemos trabajado en 26 edificios nuevos, con lo cual en esta primera etapa que se va a licitar dentro de uno o dos meses, la provincia de Río Negro ha proyectado 13 jardines nuevos de infantes, con lo que genera una expectativa para el inicio del año 2017 porque la modalidad de construcción es una modalidad de construcción en seco, una modalidad de construcción rápida, se llama Steel Frame, con lo cual pretendemos que para el inicio del 2017 esos 13 jardines distribuidos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Río Negro estén en condiciones de poder utilizarse y de cara a cubrir la sala de tres años a lo largo de estos cuatro años. ¿Son 13 edificios? Son 13 edificios que se constituyen en edificios de jardines de salas de seis, es la primera vez que constituimos jardines con seis salas, y el resto con tres salas que varía el modo de construcción. Nosotros hemos diseñado prototipos para la nieve, prototipos para zona templada, así que los de Bariloche y los de la línea sur van a ir con esas características y el resto que se ubica la mayoría en el valle, en la zona de una explosión demográfica bastante significativa como es la zona de Vaca Muerta, hemos diseñado prototipos para zona templada. Son 13 jardines distribuidos en 13 localidades distintas, tres para General Roca, Bariloche, Ingeniero Jacoasi, Maquinchao, Contramirante Cordero, Cervantes, Conesa, tenemos... a ver si me acuerdo, bueno, pues son 13 edificios que pasan a constituir la primera etapa, después tenemos otra segunda etapa de otros 13 y estamos planificando una tercera etapa con más de 20 edificios nuevos, que digamos, la proyección es tenerlos construidos en este año, parte en el 2017 y la tercera y cuarta parte entre el 2018 y el 2019. ¿Recuerda aproximadamente la inversión total y cómo se distribuyen entre estos 13 jardines según 6 salas o 3 salas, más o menos, cuál es el monto para cada obra? La modalidad de la construcción es una modalidad de construcción rápida, de ejecución rápida, de entrega rápida, con llave en mano y con todo el equipamiento, esto hace, digamos, que el metro cuadrado tenga una diferenciación con respecto a la construcción tradicional, es por esto que estamos hablando de una valoración de entre 22.000 y 24.000 pesos del metro cuadrado, lo que hace una cotización de entre 18 y 19 millones de pesos el jardín de 6 salas y de entre 10 y 11 millones de pesos del jardín de 3 salas, variando la oferta que puedan presentar las distintas empresas y sobre todo el emplazamiento que tenga, porque no es lo mismo construir un jardín en la zona de Maquinchao que construir un jardín en la zona de Conesa. Prácticamente ese es el precio oficial que rondaría entre los 18 y 19 millones de pesos el de 6 salas, 10 millones de pesos el de 3 salas y estamos hablando de una inversión final, total, de 189 millones de pesos para construir estos 13 jardines, que se suman a los 165 millones de pesos que ya hemos ejecutado con la inauguración del último jardín de infantes, al menos por este primer semestre, del de Sierra Colorado y resta, estamos en ejecución con otros 5 jardines más y empezamos ya 3 jardines de infantes nuevos como lo son el 98 de Cholechuel, el 89 de Comayo y el jardín, el primer jardín maternal que estamos construyendo que es el 21 de acá de la capital de la provincia. La última, a nivel infraestructura en jardines, en 4 años y medio, ¿cuáles son los grandes títulos que podríamos remarcar? Bueno, en realidad con estos 17 jardines inaugurados, los 5 que estamos en proceso de construcción y más 2 que estamos en proceso de licitación, Río Negro hoy se constituye en la provincia patagónica que más edificios de escolaridad ha ejecutado en estos últimos 4 años, en realidad desde el inicio, desde el primer jardín de infantes, el jardín de infantes número 1 de Cipolletti, creado en 1967, al 2012 Río Negro tenía 100 jardines, hoy estamos teniendo 121 jardines, de los cuales de esos 121 jardines en la historia de Río Negro, estos 4 años de gestión, construimos más del 40% de los edificios correspondientes a la totalidad de los jardines, es decir, en la historia de Río Negro se crearon 100 jardines y nosotros en estos 4 años pudimos crear 22 edificios nuevos y construirle edificios a 26 que ya estaban, eran existentes, más los creados. Gracias por ver el video.